Mi nombre es Joni Javier Camargo Chaparro, mi familia está constituida por mi esposa y mis tres hijos. Nosotros iniciamos a trabajar y con lo que pues hemos construido mucho, de verdad construimos, tenemos nuestra casa ya propia, tenemos nuestro carro. Mi nombre es Diana Carolina Martínez Pardo, hace más o menos 10 años vivo acá en el municipio de Maní. Estoy muy contenta porque los proyectos que nos han colaborado toda la corporación, ahorita con el refortalecimiento de Terpel y la serie han sido muy buenos para nuestro negocio. Ha sido muy notorio el cambio de nosotros. Queremos agrandar más el negocio, queremos que sea más productivo, queremos tener más empleados, eso es a mediano plazo. Yo le digo a todas las personas que están en el plan de desmovilización que lo hagan, que hay una gran familia esperándolos acá y que hay muchos proyectos de su vida que no se queden estancados, que lo hagan y lo logren. El mensaje de paz es para todas aquellas personas que pues que quieran rehacer su vida en una sociedad como Colombia, que es un país hermoso. Aquí los estaremos esperando, la paz sí se puede lograr. Mi nombre es John Freddy Garzón, tengo dos hijos y mi esposa. Mi vida antes de un empresario era pues, pues era desordenada, pues mantenía era haciendo el trabajo que hacía antes, en el monte. Es diferente ahora a lo de ahora en día, ya ahora ya soy una persona ya reconocida, ahora soy Don John. El fortalecimiento que me ha dado Terpel me ha parecido muy bueno, porque he aprendido cómo atender a los clientes, he aprendido a cómo organizar mi taller. Mis sueños a mediano plazo y a corto, a largo, perdón, serían pues ya prácticamente a los cortos, ya la casa prácticamente ya, si Dios quiere, ya nos salen estos días. Y los largos, ¿no? Seguir avanzando, tener un, pongámosle unas sucursales. Colombia sí se puede, la paz y bienvenido a todos a Colombia. La paz sí está en cada uno de nosotros, Colombia, sí se puede. Mi nombre es Arlés Blandón Hernández, tengo tres hijas, pero no viven conmigo. Mis tres hijas viven, dos viven en San José del Guaviare y otra vive en Villavicencio. Este proyecto me ha parecido excelente, porque ha hecho que yo refuerce mi conocimiento en cosas que he venido trabajando y me ha ayudado a ver mis falencias como empresa, como persona. Yo he trabajado a domicilio o puerta a puerta, así como pasan los vendedores en las calles, ofreciendo con una cajita y la herramienta ofreciendo el trabajo y mi servicio. Mi sueño, mis metas con mi esposo siempre han sido grandes. Gracias a mi Dios que nos ha puesto en nuestro corazón ese sentir, esa fuerza, fortaleza de trabajo, ganas de salir adelante porque se necesitan ganas, es berraquera para soportar todas las cosas que han venido pasando. De ver atrás, una mirada atrás y hoy ver una mirada donde estamos, para nosotros es maravilloso. Me da mucha emoción. Y pues yo digo que uno trabajando con esmero y con esa fe, uno sale uno adelante. La paz es un compromiso de todos y más de cada uno de nosotros. No es imposible que tengamos paz en Colombia. La paz es una unión familiar, sí se puede construir la paz. La clave de este proyecto ha sido involucrar a un actor como Terpel, a la Corporación Mundial de la Mujer, en donde a partir del proceso de reintegración más el sector privado pudimos seleccionar tres emprendedores desde una visión de empoderar la cadena de valor, de poderles dar todas las capacidades, todo el conocimiento para que ellos mejoren su proyecto productivo. La invitación en este punto es que la reconciliación sí se puede, pero tiene que darse en alianza con empresas como Terpel y con la empresa colombiana en general que le den esta oportunidad a estas comunidades que quieren volver a la legalidad. Creo que el sector privado es fundamental en todos los ejercicios de reintegración, de reconciliación en la construcción de este nuevo país, en la generación de capacidades, en la generación de una capacidad de interlocución entre estos beneficiarios de la política pública y todo el ecosistema institucional, tanto público como privado, en las diferentes zonas del país.